Avances, solo noticias, titulares, nacionales, expertos internacionales en transporte califican muy bien el transporte municipal transmetro. El alcalde de la ciudad de Guatemala comparte sus experiencias con estudiantes de todas las edades. Economía informal avanza en la ciudad de Guatemala gracias a medidas tomadas por la comuna capitalina. Internacionales, escuela en Londres donde se habla 42 idiomas. Cultura, acciones municipales que propiciaron que la ciudad de Guatemala fuera designada capital iberoamericana de la cultura para el 2015. Nacionales, visitantes extranjeros expertos en transporte se refirieron a la ciudad de Guatemala como una ciudad ordenada, limpia y con un sistema de transporte efectivo y eficiente. La primera impresión que nos ha dado es muy buena. Vemos que están haciendo las cosas con planificación, previendo todo el crecimiento que puede tener a futuro la ciudad. Lo que hemos podido recorrer ahora de la ciudad, hemos visto que hay un tráfico ordenado. Es una ciudad con mucho, muy amigable, se nota en la infraestructura, se nota mucho verde, mucho paisaje y eso debe ser protegido por el transporte. Hay una combinación de verde con estructuras modernas y los felicito, es algo muy importante poder conservar este paisaje. Conocer otras experiencias que se están realizando en términos de proyectos de transporte que se acerquen a la población mucho más. Transporte verde en este caso, un transporte respetuoso con el medio ambiente, un transporte que está en función específica de que los usuarios se encuentren cada vez mejor en su movimiento. Entonces hemos venido a Guatemala por esa función. Dentro de las múltiples actividades que realiza el alcalde de la ciudad de Guatemala, Álvaro Arzú, imparte charlas a estudiantes que van desde preprimaria hasta universitarios. Los exhorta a aprovechar al máximo su tiempo e ir más allá del deber y realizar todas las actividades con pasión. Interesado en la profesionalización de todos los sectores, el alcalde capitalino, Álvaro Arzú, ha modernizado la economía informal a través de la construcción del centro comercial popular El Amate, así como la instalación temporal de la Plaza del Comercio Popular situado en la Plaza Barrios. En ambos centros comerciales ofrecen variedad de productos, buenos precios y seguridad. Visítelos. Las capitales de España, Portugal y Latinoamérica eligen a nuestra ciudad Guatemala, capital iberoamericana de la cultura dos mil quince. Internacionales. La escuela Byron Court & Brent, en el norte de Londres, es uno de los centros educativos más multilingües del país. Niños de Irak, Filipinas, Somalia, India, Rumanía y Nepal, entre otros países, juegan entre sí sin problemas, mientras el director de la escuela asegura que sus resultados son buenos y que el bilingüismo es una ventaja para los alumnos. Hay quienes cuestionan los beneficios de aprender en un contexto donde la mayoría de alumnos no habla inglés como primera lengua. Cultura. La recuperación de parques y monumentos que son patrimonio cultural de nuestro país fue una de las razones por las cuales la ciudad de Guatemala fue nombrada por unanimidad como capital iberoamericana de la cultura para el dos mil quince. En el año 78 más o menos que yo estuve en el INGUAD, pues se le había hecho cierta recuperación y remodelación al mapa en relieve y ahora pues se está haciendo en una forma muy científica, muy profesional y verdaderamente recuperar una obra única que existe en nuestra ciudad y que lógicamente pues es parte de ese patrimonio cultural que tenemos los capitalinos. y entonces pues muy pronto, espero, vamos a poderlo ver en su verdadera dimensión, tenemos planificado para el futuro poner algunas áreas donde la gente lo pueda observar desde cierto nivel, desde cierta altura y que siga siendo pues un elemento instructivo, educativo para la juventud. Tenemos una unidad que se llama parques y monumentos dedicada precisamente al rescate de obras, quizás no de la magnitud del mapa en relieve, pero sí obras importantes que son preparatorio para el dos mil quince que es la ciudad iberoamericana de la cultura. Hoy en la historia. La Secretaría de Obras Sociales de la esposa del presidente, SOSEP, realizó un congreso que contó con la participación de entidades estatales y organizaciones no gubernamentales que trabajan a favor de los niños de la calle. Durante el congreso se presentó un fascículo denominado Aproximación del situacional niño, niña y adolescente de la calle que permite tener un perfil de esta problemática. La esposa del presidente, Patricia D'Arzu, exhortó a los asistentes a apoyar todas las acciones a favor de este sector de la sociedad. Estado del Tiempo Avances, solo noticias